La verdad lo que comparto es porque yo lo he vivido, yo también no me amaba y aprendí con el paso del tiempo, por eso desarrollé el método UGA que viene en mi libro Un cielo para tus alas y bueno también más a profundidad me pueden seguir en mis redes que están apareciendo en pantalla y si no en palomavilla.com ahí está todo lo que hago pero sobre todo decirles que todo lo que yo ofrezco es porque yo también he vivido el desamor, yo también he estado ahí sufriendo yo también me he detenido a ponerme un espejo y a decir esto por más que te duela lo tienes que soltar porque no te está haciendo bien y porque el amor propio me reconstruyó y me ayudó a abrir esas alas que todos tenemos y que es súper importante reconocernos y que el cambio no es de la noche a la mañana, es sin prisa y sin pausa pero lo importante es que conforme vas avanzando el autoestima crece que es un aliado del amor propio y entonces te va gustando esa paloma que cuando yo volteo a ver con los años digo me encanta la paloma en la que me estoy convirtiendo y todos lo podemos hacer oye palomita a mí me encantaría, no sé ustedes, chicas ya creo que van a estar de acuerdo conmigo que próximamente nos acompañes para tratar de checar cómo podemos sonar esas heridas de la infancia o esas heridas del corazón sí, esas cinco heridas de la infancia que con gusto yo les podría compartir porque eso es base para cualquier transformación wow, oigan, de verdad ha sido un placer tenerte nuevamente con nosotros ya prácticamente paloma es una reina más ya es de casa ha sido un programón en el que hemos tenido todos sus consejos por favor mi gente linda, tómelos en cuenta porque es importante el amor propio oigan, pero además de eso es importante que nosotros aprendamos como a leer este tipo de como los mensajes que tú das en tu libro que pueden ser como insignias personales, ¿verdad? así es o sea, las podemos tener, las podemos tener para un próximo programa también como decía Kaira que nos expliques todo lo que tenga que ver con el libro sanarnos, sanarnos sanarnos desde la infancia sí, contigo podemos, también de los límites mentales que a veces llegamos a tener para que nos amen ay no, no, no ay no, yo sí voy a dar mucho que te diga o sea, yo sí quisiera ir un próximo curso contigo por la verdad sí, yo sí ¿próximo curso cuándo? estoy apenas en marzo, voy a abrir la fecha, pero en mis redes sociales voy a estar avisando ¡Excelente! oiga, pues no del 20 de febrero vamos a estar hablando de temas que tienen que ver con el amor ¿qué tenemos el próximo jueves, amiga? pues el próximo jueves vamos a tener cosas de desamor, ¿no? también, porque cuenta que el amor y el desamor son uno mismo, así que no se pierdan, noche de reina ¡Adiós!